El ejército israelí se mantenía en estado de alerta el 6 de junio a lo largo de la línea de cese al fuego con Siria en Altos del Golán, donde el día anterior disparó sobre cientos de manifestantes palestinos y sirios que intentaron ingresar al territorio ocupado por Israel, matando a 23 personas e hiriendo a otras 350, según Damasco. Estados Unidos acusa a Siria de promover los enfrentamientos con Israel para desviar la atención sobre la represión a manifestantes.